¡Uy! 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 ¿Es otro? ¡Son dos! ¡Ah, vale! Sí, esto me lo llevo abajo. ¿Van a ir a Valencia? ¡Uy! 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 ¡Te han cagado, no, cariño! ¡Sí, Pablo! ¡Madre mía! Dejan las pipas aquí en el... ¿Sí? En tus pipas, ¿no? ¡Uy! 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 ¡El galo es un loco en Taibén! ¡Uy! ¡Vos tenemos cómo en la cara, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! ¡Uy! ¡Tú! ¡No! 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 ¡Horga la madre! ¡No! 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 No sé si hay encima que no te vayas, ¿no? Estás sentado, tío, hermano. ¡Te va a acabar con esta quita de la goma! ¡Te la quita de la goma! ¡Sí, sí, la quita de la goma! La goma del pelo, sí. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se acaba de gastar! ¡Se la quiere comer! ¡Lo veo! ¡Se la quiere comer! ¡Va a darle de comer, sí! ¡Mama, mamá! ¡Mama! 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 ¡Hasta la mano! ¡Dame una foto! ¡No quiero que me hagas con él! ¡Con la risa! ¡Joder, es que no va a... ¡No tienes que hacer de la mano solo! ¡Mama! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, mi hijo! ¡Va a quitar la bolsa! ¡Mira, el bolsillo! ¡El móvil! ¡Hija de puta! ¡Se la pinta, la quita de la bolsa! ¡Se la quita el móvil! ¡Se la quita el bolsillo! ¡Pues ya que te ha quitado la goma del pelo! ¡No, la goma ya la llevo medio caída! ¡Vamos a darle al móvil! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mira, el pablo! ¡Mira, el pablo! ¡Pablo! ¡Pablo, pero mira y sonríe! ¡Pablo, pero mira y sonríe! ¡Yo, un algo, eh! ¡Y sin comida ni nada! ¡Es un Tardán de la orilla! ¡Es un Tardán de la orilla! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, pero para España! ¡Mira qué chiquitillos estos Martínez! ¡Papá mono! ¡No, gracias! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.